No se usa la palabra nazi, está prohibido, no me importa el contexto, no me importa nada Anachi, 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 Anachi Es bienvenido, bloqueado por Bobby ¿Cómo andás? ¿Vos sabés que yo me pajeo con vos antes de irme a dormir? Saludos a Juan Pitorrico Volqueado por Bobby, salame Esto es despreciable, esto es caca Pregunta uno si con el paraguas, tengo el paraguas porque está lloviendo, no, me estoy protegiendo de los meteoritos